Música Música Hoy 5 de julio del 2001, nuestras escuelas se sienten inmensamente orgullosas de haber cumplido con su deber que la nación y nuestra constitución les han concedido. Nuestros pensamientos y corazones seguirán unidos por los recuerdos de haber integrado unas nuevas generaciones de estudiantes para el futuro de nuestro país. Esparza González María de Rosario, con sus padrinos Cristina Esparza y José Guadalupe Cepeda. Música Y Gustavo Martínez Guerra Balbuena Israel, con sus padrinos Jiménez, María Griselda, con sus padrinos Jovita Becerra y Juan Jiménez. Juan Jiménez, Rita, Araceli, con sus padrinos Lorena Velázquez y Sergio González. Música 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 Macarena López Adrián, con su madrina Socorro Gómez Macarena López, Luis Ignacio, con sus padrinos María de Jesús Macarena y Aurelio Aquilano. Pérez Romero, Manuel Salvador, con sus padrinos María del Carmen González y Lorenzo Parra. Música Salas Aguilar Lucía, con sus padrinos Terejo Altamirano y Ezequiel Parra. Música Ahora hay lugares para Brion, Guzmán, Julián, Miguel Ángel, padrino Francisco Pérez. Música 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 algo le faltaba no sabe con el garrote que le va a pasar con el garrote que le va a pasar cuando se me dice que me he caído no soy el hombre bueno que no tenga miedo que no la me casó va a ser tranquilo que esto va a pasar cuando llegue a mi casa ya viene oye estaba cortada cuando se mueve cuando se quiere el partido que le va a pasar que le va a pasar que le va a pasar a continuación tenemos a continuación tenemos otra vez viene 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 Y el lugar ahora es para Jaime Macarena Isidro, con su camino José López Aguayo. Y el lugar ahora es para Jaime Macarena Isidro, con su camino José López Aguayo.